Hay gente para todo Hay cosas que se cuentan y parecen cierta Es cuestión de hormonas Dicen que se van, pero se quedan Yo sigo igual, sigo tal cual, quizá desmejorado Y el arrabal amargo en el paladar Nunca pasan una semana con la misma neura Hicieron de mí una copla perversa Estabais ausentes cuando dormía Me habré perdido algo quizá Las monedas de plata desprendidas El beso al carcelero de mi corazón Sigo igual, sigo tal cual, quizá desmejorado Que no quede nunca el papel deshabitado Otro ritmo, otro compás, rimas de mar El gran teatro del mundo debe continuar Si no nos entra la locura Mientras se esfuma la esfera Habrá que dar la guerra por perdida Y volver a los placeres Prohibidos o privados Para los necesitados Sigo igual, sigo igual, sigo tal cual, quizá desmejorado Y el arrabal amargo en el paladar Otro ritmo, otro compás, rimas de mar El gran teatro del mundo, el gran teatro del mundo debe continuar Que sigo igual, sigo tal cual, quizá desmejorado Y el arrabal amargo en el paladar Otro ritmo, otro compás, rimas de mar El gran teatro del mundo debe continuar El gran teatro del mundo debe continuar El gran teatro del mundo debe continuar El gran teatro del mundo debe continuar